En el monte Calva yo besaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo la cruz, don Murión y Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre haré esa cruz y la cruz, en su triunfos mi gloria será. Y algún día, algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su propio con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre haré esa cruz y la cruz, en su triunfos mi gloria será. Y algún día, algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Amén.